Chicos, hace no sé cuánto vuelvo a subir una review, no sé cuándo fue la última, pero hoy volvemos con una review porque es un jugador que en verdad tenía muchas ganas de probarlo Así que si quieren que vuelva a las reviews, si quieren que vuelva a traer más de este tipo de contenido, espero que apoyen bastante, que den like y que comenten si es que se lo van a hacer o no Pero bueno, es el turno de Rakitic, chicos, es el turno de un jugador histórico del Barcelona Para aquellos que quieran hacerse el mejor Barcelona de la historia, pues podrían ahí darle un espacio a Rakitic junto a Xavi, junto a Iniesta, junto a Busquets Por ahí que al menos puede tener algo de lugar Vamos a ver que tan bien ha rendido porque creo que es un jugador bastante interesante, más aún porque se suma a una de las opciones dentro de la liga Santander Que puede ser bastante, pero bastante interesante Antes de empezar chicos, quiero decirles que estoy en directo todos los días en Twitch, abajo en la descripción tienen enlace a mi canal Ahí es donde hemos estado probando a Rakitic, igual si ustedes tienen sus preguntas me las pueden enviar en directo O también a mis redes sociales que es en Twitter y en Instagram que también están en el link de la descripción Dicho esto chicos, vamos a ver que tan bien ha rendido, cuáles son los pros, cuáles son las contras de este jugador Si es mejor que tal jugador, si es peor Así que todas esas dudas las vamos a responder en este video 4 y 4 de skills chicos, yo creo que a estas alturas ya se vuelve necesario al menos que un jugador en el medio campo tenga 4 de skills Así sea defensivo, viene bien sobre todo para hacer croquetas, para al menos tener algo más de movilidad Y sobre todo para poder hacer una que otra skill que siempre nos viene bien Sobre todo que a veces me hago lorotos de spin en el medio campo que te ayuda muchísimo Medio medio, quizá la única pega que tengo con respecto a la carta en general en los War Rakes 4 partidos, 2 goles, 3 asistencias, todos en Division Rivals, primera división, lo hemos estado probando Así que el nivel que hemos tenido ahí es prácticamente muy parecido al que es en Food Champions Vamos a ver las estadísticas chicos, porque creo que vale la pena hablar bastante de él Para empezar chicos, tenemos un ritmo que es de 91 Yo sé que muchos se preguntarán cuándo Rakitic ha corrido tanto Pero es que a verdad a estas alturas se necesita tener jugadores con un ritmo bastante bueno Y creo que Rakitic lo cumple bastante bien Una aceleración de 92 que con ancla se viene 97 Ojo que por la talla, acuérdense de que mide un metro ochenta y cuatro No se espera en un jugador súper súper veloz ni aquellos que rompan líneas a lo loco Pero en verdad el ritmo está más que suficiente para un mediocampista de estas características No es el más veloz pero tampoco se siente lento Luego a nivel de tiro, posición de aquí de 94, definición de 91 Chicos, para un MC, para un Box2Box, 91 de definición créanme que es bastante Ustedes revisen en estadísticas del MC que ustedes utilizan Y van a ver que con las justas pueden llegar y 85, 86 Así que 91 es brutal chicos A nivel de tiro me ha gustado muchísimo Es un MC que quizá por los Warrakes al tener medio medio no suba tanto Pero créanme que cuando lo hace y cuando tiene la posibilidad de disparar Lo va a hacer muy bien tanto con izquierda como con derecha Una fuerza de tiro de 96, muy bien ahí Tiro largo de 90, siempre Rakitic se ha caracterizado en la vida real Por pegarle muy bien de fuera del área Pero las ocasiones que vamos a tener de mano a mano también lo va a definir muy muy bien Luego goleas de 95, penales de 97 Luego chicos, por otro lado tenemos una visión de 95 A nivel de pases muy bien, centros de 93, presión de 90 Un pase corto brutal de 95, un pase largo de 97 y un efecto de 94 Chicos, como pueden ver las estadísticas de pases son muy muy top Y si ustedes me preguntan y lo quieren comparar con jugadores que tengan un pase así igual de top Tipo De Bruin Tots, De Bruin Toti Créanme que no van a sentir mayor diferencia Porque son puntos muy mínimos De Bruin tiene 99 de pase corto Rakitic 95 Pero créanme que la diferencia in-game no lo van a sentir De Bruin tiene 98 en pase largo de Rakitic 97 Y lo comparo por De Bruin porque a mí me parece el mejor pasador que he probado en este juego Al menos en este año Lo comparo porque Rakitic tiene todo para meter triangulazos muy buenos Para armar jugadas muy buenas Créanme que en verdad lo que hace Rakitic con el balón en los pies es algo muy muy top Así que a nivel de pase considero de que ese 95 es prácticamente un 99 Así que espérense lo más top a nivel de pase Luego a nivel de regate como es obvio en este tipo de jugadores no son los más ágiles Una agilidad de 82 se siente un poquito Sí, balance de 80 no está mal Tampoco está tan bien Pero entiendan que es un jugador en el medio campo Que va a salir más que todo como un enlace entre la defensa y ataque Y tampoco necesitamos que sea el jugador más ágil del mundo Es cierto que siempre se requiere algo más de agilidad a estas alturas Pero tampoco es que vaya mal Ustedes imaginarán es un troncazo o no chicos, no es un troncazo No será un jugador con la mejor movilidad del mundo Porque acuérdense que la talla también influye Pero créanme que lo hace más que suficientemente bien Reacciones de 95, un control de balón de 98 Un muy buen control de balón Regates de 93 y una compostura muy buena Sobre todo para cuando el jugador tiene la marca en la espalda Y quiere definir con esa definición de 91 Va a ser un muy buen combo Así que lo único para reclamar un poquito es la agilidad y el balance No me parece top Me parece igual bastante bajo Pero créanme que a nivel de MC No lo van a sentir tampoco como que sea una gran pega Luego chicos, intercepciones de 91 Corta muchísimo, corta bastante este Rakitic Mete muchas veces el pie Que es algo muy importante No siempre es demente deja que el balón pase por su lado Mete el pie Presiona bastante, así que intercepciones de 91 muy bien Cabeceo no tiene juego aéreo Pero a ver, a estas alturas tampoco es que nos sirva tanto el cabeceo Más que todo porque la presión de cabeza Pues para un MC va a ser indiferente Percepción defensa de 87 Defiende muy bien No será el jugador más aplicado defensivamente Pero creo que con 87 tiene más que suficiente para cumplir Luego, entradas de 88 Se barre bien También con 83 Con esa barrida Más unos 10 puntos que le sube el ancla Y con esa talla pues va a llegar mucho a las divididas A nivel defensivo como buen MC Hace lo que tiene que hacer en su trabajo No será el más aplicado como les digo a defensa No se esperen un cante a nivel defensivo Pero créanme que sí lo suficientemente bueno Como para poder cubrir bien los espacios Y luego a nivel de físico pues no tiene salto La energía de 95 va más que sobrada Para los War Rakes de medio medio Una fuerza de 90 que con ancla sube a 99 Y una energía de 83 chicos Como pueden ver a nivel de físico Por más de que tenga un salto bajo Yo considero que lo demás está muy muy bien Tampoco es que se requiera que este jugador salte demasiado Acuérdense que es un jugador relativamente alto Un metro ochenta y cuatro no está mal Y que por más que haya gente que quizá pueda saltar un poco más por talla Va a poder llegar muy bien al primer Al primera dividida que va a hacer Cuando el arquero saque largo Y luego chicos En rasgos del jugador solamente tenemos jugador sólido Nada más No tenemos gran cosa Pero bueno Dicho esto Vamos a hablar un poco más a fondo De lo que me ha parecido Rakitic Lo bueno y lo malo de esta carta Para empezar chicos En la liga Santander Tenemos otras opciones como De Jong Que es más MSD por los War Rakes Tiene alto en defensa y medio en ataque Tenemos a Fede Valverde Tots Con cuatro y tres Tenemos a el huevo Acuña Que todavía puede seguir subiendo Y bueno Se podría convertir en una de las mejores opciones Así que dentro de la liga Santander Se puede hacer un espacio Incluso también si ya me apuras un poquito menos Tienes a Lucas Vásquez Que reposicionándolo también es Bastante pero bastante bueno Pero quiero decirles de que En verdad Este Rakitic Por lo que cuesta En verdad Se me hace una opción De sí o sí Acuérdense que Marcos Acuña Chicos Cuesta 500 mil monedas Es cierto Quizá Acuña pues Pueda subir un poco más Argentina pueda llegar lejos En la Copa América Quién sabe hasta campeonar Pero es que este Rakitic Con las medias que uno tiene Dentro del club Te puede salir hasta gratis A mí me salió gratis Y creo que Si te sale Por menos de la mitad O incluso si te sale A 150 cada 120 mil monedas Es una apuesta Fija Pero fija En tu liga Santander Si yo tengo un Valverde Me dicen Lo cambio por este Rakitic Para mí Si deberías cambiarlo Rakitic es un jugador Que la pegada que tiene El pase que tiene O sea El jugador Es un jugador Muy completo Hace que este Que este valor adicional Que tiene el jugador Pues merezca las monedas Y sobre todo las medias Que le vas a invertir Si por otro lado Tienes jugadores tipo Cross Tipo Modric Pues chicos La pregunta es más que obvia Mejor que Cross Flashback Es infinitamente mejor Mejor que Modric Foot Verde Infinitamente mejor Yo creo que Lo único que le puede hacer Pelea es Acuña Que bueno Tiene 4 y 3 Ojo tiene la 3 de pierna mala Y De Jong Que por ahí Pues De Jong Con esos Warrakes Alto en defensa Puede ser más un MSD Acompañado de este Rakitic Recomendaría bastante Esa pareja En el medio campo Chicos Rakitic con De Jong No recomendaría tanto Un Rakitic Valverde Porque siento que Al tener los dos Medio medio Y el otro alto alto Pues como que Algo puede dejar Un poco en defensa Acuérdense que Valverde tampoco No es un jugador Que sea netamente defensivo Y pues Rakitic Con esos Warrakes Yo diría que va a estar Pegado más a la defensa Que al ataque Acuérdense de que Es un jugador Que no tiene los Warrakes De alto alto A diferencia de otros jugadores Que no va a estar arriba Subiendo y bajando Constantemente Pero que Si uno lo lleva Manualmente al ataque Va a proyectarse Muy pero muy bien Chicos Una de las preguntas Que también me hicieron Dentro del directo Fue Tengo a Naingoland Lo cambio por Rakitic A ver chicos Naingoland sigue siendo Una carta muy muy buena Yo diría que para lo que costó Sigue dando un muy buen rendimiento Y si tuviese que cambiar Mi equipo La química Pues si es por química Quizás sí Pero si tengo que cambiar todo Por meter a Rakitic Y ya tengo a Naingoland Pues definitivamente No lo haría Pero este Rakitic Chicos Es una apuesta Muy buena Para la Liga Santander Diría que Incluso si quieres probar Algo diferente Si quieres probar Un jugador con buena pegada Con buen paso Un jugador que sea muy completo Porque este Rakitic Mi palabra sería Muy completo Pues adelante Es tu mejor opción Definitivamente Y si ya Luego lo vamos a valorar Estadística por estadística Yo diría chicos Que En ritmo Yo le voy a poner Un 9 9 de 10 Está muy bien Está muy top el ritmo La verdad es que Quizás por la talla Y por lo que tiene En regate No se siente tan rápido Pero a ver Igual es muy rápido En tiros Para hacer un MC Chicos Yo le voy a poner 9.5 de 10 Muy bueno nivel de tiro Pase Yo le voy a poner 10 de 10 En verdad Ese 95 Se siente como Un 99 Sinceramente Regate A ver Por lo demás La agilidad lo tira abajo Pero es que tiene una muy buena Compostura Y muy buen regate Así que yo igual Le voy a poner 9 En defensa No será el mejor Defensivamente Pero igual lo hace muy bien En defensa Igual le voy a poner 9 Y en físico también 9 Por más que no salte tanto Así que Chicos Tienen a un jugador Muy completo A un precio muy asequible Quizá los links No sean los mejores Aunque tienes igual A Acuña Y a Navas Para darle link Aunque Navas No es un jugador meta Pero sinceramente Este Rakitic Me ha encantado Si yo tuviese que juntarlo Con otro box to box Pues podría juntarlo Con Valverde Y De Jong Ya tengo el medio campo listo O con Acuña De Jong Lucas Vásquez De Jong Tienen muchas opciones En el MC Para poder hacer Un muy buen medio campo Con este Rakitic Chicos Si ustedes me preguntan ¿Es un sí o sí? Para mí Sí Liga Santander Lo tienes Sí o sí Chicos Sí o sí Porque en verdad El rendimiento de Santander Es muy muy bueno Pero no les recomiendo Cambiar a De Jong Por este Rakitic Si es Valverde Si lo cambiaría Y si es Acuña Pues si quieren sacarle Algo de moneda Si quieren mejorar Otra posición Y quieren probar Este Rakitic Adelante Lo pueden vender Con lo que saquen Tranquilamente Pueden hacer este Rakitic Porque tampoco es que Pidan mucho chicos Yo creo que la mayoría De ustedes Se lo va a poder hacer Mínimo por la mitad Y si no Te sale de gratis Con tantas medias Que uno tiene ahorita Metes una media 94 De los rojos Cualquier media de los tots Y este jugador Te sale muy pero muy barato Chicos Pero por lo que refiere A la carta La verdad es una carta Muy muy top Mi valoración general Es en serio 9.5 de 10 Para esta carta Y si tienes dudas Espero que se hayan despejado Con todo lo que hemos hablado De él Así que chicos Hasta aquí el video de hoy Abajo en comentarios Ustedes díganme Si es que en verdad Se lo van a hacer Si es que no se lo van a hacer Y si es que en verdad Entra en su plantilla Y si tienen alguna duda Con esta carta Pues déjenlo en comentarios Que yo también voy a estar leyendo Y respondiendo sus mensajes Nos vemos en el próximo video Chicos Adiós